Ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y con la participación del Gobierno del Valle, las víctimas del conflicto armado pertenecientes a iglesias cristianas y sectores indígenas buscaron acciones para el resarcimiento de sus derechos. Que nos conceda ser sujetos de derechos, actores activos y participativos en los procesos de construcción de un nuevo país que se encamina a un post-conflicto. El Gobierno del Valle dijo que trabaja en la paz territorial con inversión social y con instrumentos como el Consejo de Paz. El reclamo es que están siendo afectados por la guerra y la confrontación y es que la guerra no tiene distinguos, compromete a unos y otros. De ahí el valor histórico del proceso que estamos nosotros adelantando. Centralizando en el Valle y que la gobernación nos envíe y nos remite y tenga un diálogo muy fluido con la Comisión de Derechos Humanos para que entre las dos instituciones, la legislativa nacional y el gobierno local, podamos trabajar para mejorar las condiciones de los derechos humanos en general en el Valle. En el Consejo Departamental de Paz del Valle del Cauca por primera vez tendrán asiento diferentes sectores, entre ellos grupos étnicos y religiosos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina